Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos con las noticias del Real Madrid en el día de hoy porque temas yo considero interesantes. ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, comenzamos con las noticias del Madrid y comenzamos con Sergio Ramos, el capitán del Madrid tentado por el PSG y la Juventus de Turín. El central quiere renovar por dos temporadas más. Con el Madrid, pero el club todavía no le ha contactado. Ronaldo habría recomendado a Andrea Pierro la contratación del central. Cristiano Ronaldo, que lo conoce muy bien a Sergio Ramos, habría recomendado si hay alguna opción de fichar a Sergio Ramos. Por lo cual, Juventus y PSG habrían dado el paso adelante para contactar con Sergio Ramos. Pero, el Madrid de momento no lo ha contactado, pero dicen que sí quiere renovarle. Que no va a haber ningún problema, que Florentino Pérez quiere darle un contrato vitalicio a Sergio Ramos para cuando él quiera. Que se retire cuando él quiera del Madrid, pero simplemente eso, todavía no se han puesto en contacto con él ni nada. Yo creo sinceramente que Sergio Ramos sabe perfectamente que su relación con Florentino Pérez es muy buena, que lo van a renovar. Y veremos por cuánto tiempo, pero vamos, me extraña mucho que no lleguen a un acuerdo Real Madrid-Sergio Ramos y que Ramos se vaya a la Juventus o al PSG. Me extrañaría mucho, yo creo que Ramos se va a retirar en el Madrid. Yo creo que sí, pero bueno, veremos ahora qué pasa. Ganó siguiente, Hazard aprieta para no perderse el Clásico. El Belga tiene entre ceja y ceja el partido ante el Barça, pero aún no hace trabajo con el grupo. Sigue recuperándose de su lesión muscular y no está descartado para el partido contra el Donex en Champions. Hazard ya sabemos que es lesión tras lesión tras lesión desde que fichó por el Madrid, pero bueno, su objetivo es jugar el Clásico contra el Barça. 24 de este mes, queda muy poco y Hazard quiere llegar a ese partido. Yo lo veo complicado y lo veo muy justo que llegue. Puede llegar, puede llegar, lógicamente el plazo va a andar ahí, pero no va a llegar en forma. No va a llegar bien físicamente, no va a estar ni como Vinicius, ni como está Benzema, ni como están sus compañeros. Y es un partido de alta intensidad contra el eterno rival. Zidane puede que no lo saque. Repito, me extrañaría, pero bueno, el objetivo de Hazard sería ese, llegar al Clásico. Yo como culé, pues bueno, está claro que yo creo que sin Hazard el Madrid es menos fuerte. Pero yo prefiero que esté Hazard, yo quiero que esté en todos. Siempre digo lo mismo, yo quiero ganarle al Madrid estando todos. Pero bueno, es lo que dicen. Vamos a ver, porque el tema de Hazard yo creo que ya preocupa bastante. Es una auténtica locura. Que no jueguen nada en un año casi. Pero bueno, veremos a ver, ¿no? Siguiente noticia, seguimos con las renovaciones. Real Madrid solo ofrecerá un año más a Luka Modric. Modric quiere renovar y Modric un poco más de lo mismo con el de Sergio Ramos. Pide dos años. El Madrid le ofrece uno. Acabaría su carrera con 36 años y a unos meses de cumplir 37 años. La única excepción será la de Sergio Ramos, que están dispuestos a ofrecerle dos años más. Como os decía, lo de Sergio Ramos, pese a que todavía no se han puesto en contacto con él, está claro. El Madrid está dispuesto a renovar a Sergio Ramos. Pero con Luka Modric, que acaba de cumplir 35 años ya. Luka Modric 35 años. Quiere dos años más. Termina contrato en año 2021, este verano que viene. Y claro, va a acabar su carrera en el Madrid con 35. Si renueva un año más, que es la intención del Madrid, que me parece ya incluso bastante ofrecerle. Un año más. Porque es un riesgo, aunque es verdad que es leyenda del Madrid. Tendrá 36 a muy poco de los 37. Pero claro, renovar a un futbolista de 35 años hasta los 37 años, por mucho que sea leyenda, yo entiendo que al Madrid le cueste. Porque vas a sumar a Sergio Ramos con 37 años y a Modric con 37. ¿Y qué pasará con Benzema? Que también querrá renovar, porque también es leyenda. Entonces, el Madrid puede entrar en riesgo de tener una plantilla muy mayor. Y Marcelo también, quizás él quiera más. Y dirá, bueno, pero es que si Modric es leyenda, yo también soy leyenda. Y yo creo que al Madrid hace bien en ofrecerle solamente un año de contrato a Luka Modric. Yo creo. Si luego resulta que Luka Modric con 36 años hace una temporada increíble, está en muy buena forma, pues quizás te plantees un año más. No lo sé, pero bueno, esa sería la noticia. Luego, los 5 recuperables de Zidane. Futbolistas que quieren recuperar su mejor versión porque le urge tenerlos al 100%. Y sería Odriozola, Isco, Lucas Vázquez, Nacho y Jovic. Son los 5 futbolistas que quieren recuperar Zidane. Todos recuperables. Odriozola es muy joven. Yo creo que no hay que recuperarlo, sino que hay que buscar su mejor nivel. Yo creo que se puede conseguir. Isco, sí que me parece que es una vergüenza su actitud y su estado de forma. Es lamentable. Si alguien puede conseguirlo, es Zidane porque cuenta mucho para él, tal. Bueno, veremos a ver, pero Isco es el que más hay que recuperar. Jovic, yo creo que no hay que recuperarlo. Jovic simplemente hay que darle confianza y ya está. Lucas Vázquez, yo creo que sigue rindiendo igual que siempre, pero es lo que es. Es decir, Lucas Vázquez no va a ir a más. Ya está, es esto. Y Nacho lo mismo. Yo creo que Nacho es un futbolista que siempre rinde, que siempre cumple bastante bien. Pero bueno, vamos a ver. Está claro que Zidane los quiere al 100% a todos. Pero si hay uno que hay que recuperar, como recuperar como tal, es Isco. Que lleva dos años arrastrándose. El resto son futbolistas o bien que ya han dado todo lo que tenían que dar. Como Lucas y Nacho, que yo creo que hasta aquí. Y futbolistas que tienen que jugar más. Que son jóvenes, como Odrozola y Jovic. Pero bueno. Y por último, alarma del Madrid por el positivo de Cristiano Ronaldo. Porque estos días ha estado con Sergio Ramos, que se ha enfrentado a él. También con Varane y con Mendy en el Portugal-Francia. Donde se han abrazado, han estado juntos, etc. Y claro, ha dado positivo en este virus. Entonces, ahora hay un riesgo y seguramente se tendrán que hacer las pruebas. Ramos, Varane y Mendy. Se tienen que hacer las pruebas sí o sí. Y si por lo que sea dan positivo, se van a perder uno o dos partidos de Liga, incluso Champions. Así que, normal que haya preocupación, que haya alarma en el Madrid con este tema. Porque pueden perder a varios futbolistas importantísimos muchas fechas. Por lo menos 15 días. Así que he dicho, hasta aquí las noticias de Madrid. Y ahora, por supuesto, os pregunto a vosotros. ¿Qué os parece todo lo que está sonando? ¿Qué os parece lo de Hazard? ¿Llegará al Clásico? ¿Renovará a Sergio Ramos dos años? ¿A Modric uno? ¿Qué os parece ese tema de las renovaciones? ¿El tema de Cristiano Ronaldo? ¿Preocupante? Ya sabéis. Dejadme todo en los comentarios. Apoyadme con un enorme like. Suscribiros si todavía no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.